Esta es la historia de Pepino, una otariza triste que odiaba ir al colegio porque no tenía amigos. Pepino llegaba todos los días llorando al colegio y los niños escapaban completamente de él. ¡Nadie quería ser su amigo! Todos los niños del colegio veían a Pepino como un monstruo gigante. Y ninguno de ellos quiso ser su amigo, jamás tuvo un amigo. Pero un día, la historia de Pepino cambió por completo. Un gato lo vigilaba cuando estaba a la puerta del colegio y decidió hablar con Pepino. El gato llamó a todos los gatos de la ciudad para que fueran amigos de Pepino. Y así Pepino tuvo siempre muchos amigos, ¡sí!